Camila, No Puedes Bar Boxeo, aquí estamos con Sebastián Fundora. Nos parecíamos como espacios, ¿verdad? Claro, claro. Sebastián, tú tienes la nueva sensación en 154, no solo porque estás muy alto, porque tienes sangre mexicana y tienes poder en tus manos. Sí, sí, sí. Estamos trabajando muy duro para esta pelea, mucha fuerza, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Así que estamos preparados para todo para esta pelea. ¿Has pensado que jugamos a jugar en el básquetbol? No puedo ni siquiera, no puedo ni siquiera, así que no. Sebastián, ¿qué significa para ti estar aquí en este gran evento? Estoy más de feliz, estoy muy, muy feliz. Estoy feliz de que PBC y mi promotor, Samson, pensaron de mí para jugar en una pelea tan grande. Yo creo que tenemos un estilo similar, o sea, con la altura, pero con la pelea tan grande, así que funciona en la pelea. Así que estoy muy feliz. Y me dijeron que estás muy orgulloso de tu sangre mexicana. Claro, claro, mi mamá es mexicana, ¿sabes? Bueno, por supuesto, sí, estamos entrenando con muchos mexicanos. Recuerdo luchar en México un par de años atrás, todavía estamos hablando con ellos. Entonces, tal vez adelante, tal vez volver al México y tener un bar y tener un campo ahí. Así que sería bien, ¿sabes? Finalmente, ¿qué podemos expectar de ti? Expectar un buen lucho. ¿Te expecto de ganar este lucho? ¿Tú despertos ganar este lucho con un golpe? ¿Una buena lucha? ¿Una excelente lucha? al menos, él es un olympiano él viene a Bing, yo viene a Bing así que es una buena lucha finalmente, me dijeron que estás aprendiendo algunas palabras de español un poquito, un poquito ¿qué le dices? un poquito nunca he practicado esta parte saludos y I say I'm going to do a good lucha voy a ganar voy a ganar la pelea y y voy por todo y voy por todo I'm going to go for all ahí está Sebastián Fundora un enorme muchacho con un futuro también enorme thank you it's always good to see you always good to see you too thank you see you soon thank you si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video